A 30 meses que la tormenta tropical esta destruyó parte del puente de Saopín por la crecida y río Cangrejal dejando sin el servicio de agua potable los jabonados del sector sur de la Ceiba, este jueves de Sanada comenzó la instalación de la tubería de hierro. 30 días de labor que tiene el contratista para entregarnos la obra. ¿De cuántos lances hablamos? Estamos hablando de 15 lances más o menos de tuberías de 10 pulgadas que van a quedar habilitados para todo el sector este de la ciudad. ¿Valos años de espera por los vecinos de acá? Sí, indudablemente problemas de pandemia, también problemas derivados de falta de presupuesto, pero bueno, ahí estamos. Asimismo, una comisión de trabajadores de Sanada inició una inspección de campo en diversas zonas del municipio para comenzar en los próximos días la perforación de varios pozos de agua como una alternativa a la entrega de servicio a los jabonados. Estamos tratando de habilitar predios municipales estrictamente, no para comprar terrenos para construir pozos, sino que sean predios municipales. Ustedes saben, eventualmente todas estas instalaciones son municipales. Y entonces ubicamos los sitios para que no tengamos problemas de compras. Pues en eso andamos con la gente de Catastro, verificando áreas que necesitamos. Para el caso de Irías del Este necesitamos un área de 150 metros cuadrados, con lo cual ya hicimos la inspección de campo para determinar el sitio de pozo. Ahora andamos viendo el área. Sin embargo, el bajo caudal de la principal fuente de abastecimiento de agua potable ha obligado a las autoridades de la institución a entregar el vital líquido en diversos barrios, residenciales y colores por medio de la cisterna. Hay factores que nos impiden llegar al 100% de la población. Hay bajas presiones, los ríos ahorita están prácticamente el río Danto, que es nuestra mayor fuente de agua, está a un 5% de su caudal natural. Estamos ahorita trabajando con los pozos que nos han servido ahorita para paliar lo que es la problemática del agua en este sector. Para TN Noticias, informe José Guillén Cámaras, Jonathan Ruiz.